Radio TV.mx presenta Estamos con el doctor Arturo Rodilla Y Jonathan Muchas gracias por la invitación Y nos acompañan Como siempre Padme, namaste Muchísimas gracias ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches, bueno ya nos presentamos Ahora, pues ¿Qué tema vamos a hablar? ¿Felicidad y éxito? Y éxito, sí, es un tema muy interesante Que la verdad es que da de mucho que hablar Mucho, mucho, mucho que hablar La felicidad y el éxito ¿Son sinónimo? ¿Son iguales? ¿Ustedes qué piensan? ¿A mayor éxito, mayor felicidad? ¿A mayor felicidad, mayor éxito? ¿Qué opinan? Pues yo antes que nada Te preguntaría ¿Por qué esos temas? ¿Por qué felicidad y éxito? ¿Por qué juntos? ¿Por qué juntos? Creo que es un tema que está muy en boga Tú le preguntas a un adolescente ¿Qué quieres ser de grande y exitoso? Y el éxito siempre, ¿cuál es el éxito? Va ligado a coches, dinero, mujeres, viajes Es el éxito, ¿no? Y se llega a confundir Esos placeres Con la felicidad Entonces ya estás en el estatus Que te marca la sociedad ¿No? Que es estar aprobado Ya soy exitoso Tengo un buen trabajo Tengo un buen dinero Tengo un buen coche Y ese es el tema Abordar el día de hoy Son diferentes factores, ¿no? Como que la felicidad Yo creo que no es la misma para todos Yo Era lo que yo iba a decir Exactamente Si me permiten tantito Yo creo que la felicidad Es dependiendo de la necesidad de cada quien Y lo que te inculquen Desde tu familia Yo creo que es lo principal Para mí En mi punto de vista Lo principal es ser feliz con uno mismo Porque eso es lo que te va a llevar al éxito No sé si estén de acuerdo Yo no estoy de acuerdo Creo que aquí ya no tiene que ver A determinada edad Lo que te hayan inculcado Sino que más bien Es lo que vamos forjando Y por supuesto Con la gente que te empiezas a rodear La felicidad finalmente Sería como tus necesidades, perdón Sería yo creo que Aquel placer que en verdad Desde mi punto de vista energético Que en verdad te llena Por completo de regocijo Y de placer Porque incluso tú puedes Desear cosas Que pueden ser Desde un alta esfera De desear una casa Y en verdad Eso te puede dar un placer Desde salir con la mano Con alguien Es como un momentáneo Pero también te puede dar placer Porque imagínate ¿Cuánto tiempo vas a ser feliz? O sea, en lo que lo compras Me ha pasado que me compro un auto nuevo Y soy feliz nada más En lo que me lo compro y lo uso Y al otro día Ya pasó lo mismo Yo no creo que esto sea la felicidad Y también te voy a decir Que aquí viene la otra felicidad Donde me quedé con Jonathan Dame esta mano Porque también te da felicidad Y te da placer Salir con una persona Que te tome de la mano Y sientes estas mariposas Pero también vamos A que se termina La etapa de enamoramiento Entonces si se termina esa etapa Se terminó también la felicidad Entonces De acuerdo a lo que acaban de decir todos La felicidad Entonces sí es un momento Sí La felicidad no puede ser eterna No No hay una felicidad eterna No Incluso te voy a poner un ejemplo ¿Qué pasaría si fuera eterna, doctor? ¿Qué pasaría? Sería Poco razonable Es decir No evolucionarías Porque al final Los desencuentros de felicidad Tristeza Amor y desamor Te hacen madurar Tienes que tropezar Con las piedras Que te duelen Para tener el mayor placer posible Cuando tú aprendes Por ejemplo Que los demás No son tuyos Cuando aprendes A no celar a los demás Por ejemplo En una relación de pareja Aprendes que El confiar Y el que confíen en ti Te da una relación De comunión De pareja Eso se vuelve Una relación exitosa Exactamente Y eso es lo que se llama Y sobre todo Algo muy importante Tú eres feliz O sea Al momento de que tú Tienes confianza En la persona Tú misma Te abres las puertas A la felicidad Porque bueno No es lo mismo Que estés como Comenta usted O sea Celando a la persona Cuidándola Estás así con la Lo que pasa es que ¿No? Lo que pasa es que La mayoría de personas Ponen la felicidad En el otro Y no debe de ser así Así es Y una felicidad O sea Una persona no puede estar En una sola línea Tienen que haber altibajos Porque eso es lo que te va creando Tu carácter Te va haciendo como persona Te va ayudando A darte cuenta Que este camino Pues no te funcionó Me voy por aquí La felicidad no puede estar así Lineal La sociedad influye mucho en eso ¿No? Así es El coche La camisa La marca La corbata Para ser aceptado Bueno Desde la universidad Déjame te digo Claro Pero aquí El mismo concepto La felicidad es interna Y el éxito La palabra éxito Éxit Afuera Realmente Por ejemplo Tú puedes decir Yo soy exitoso Y mucha gente La gente Verdaderamente triunfadora Se denomina A sí mismo Exitosa Pero la gente Fracasada Es la que dice Oye tú ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves? Necesitas un reconocimiento Necesitas un reconocimiento Es como si Exactamente Es una cuestión Tienen la autoestima muy baja Que están preguntando Para que llenen la autoestima Y se sientan Qué brillante expresión Acabas de hacer Exactamente La felicidad es una cuestión De autoestima De cuánto te estimas A ti mismo De cuánto Automáticamente Eres capaz De no hacerle caso A los demás De una crítica destructiva De no hacerte menos En una situación Y de finalmente Generar una emoción positiva Pero sabes que Mi querido Arturo Bobadilla Yo creo que aquí También estamos Tergiversando Porque eso también Sería como que Parte del optimismo No sería tanto Como de la felicidad Porque aquí Obviamente Estamos hablando De esta parte Que a todos Nos gusta ser muy bueno Cuando en realidad Tenemos todos Esta parte Tanto positiva Por eso está Nuestro bendito Yin Yang Como también Puedes tener Esta parte negativa Que de pronto Llega la gente Y te ataca Y te dice Oye Paz Es que tú Dices que eres tan buena Exageradamente buena Y como me acabas De gritar Mi vida Si me acabas De traicionar Hace dos minutos Y quieres que me quede Cruzada de manos O sea No confundas En esta parte De tu espiritualidad Con lo que tú quieres Estarme haciendo ver Que es algo muy diferente Si concuerdo Con ustedes En que si no tenemos Este trago amargo Que siempre lo ha dicho Mi esposo Como vas a saber Que es dulce Si no conoces Tu lado amargo Así tienes que vivirlo Todo es un equilibrio De hecho la felicidad Es el punto de equilibrio Así es Te voy a poner un ejemplo Yo siempre he dicho Que si quieres conocer Verdaderamente a alguien Tienes que llevar los dos puntos Al máximo de la felicidad Así es Que te diga Wow Eres el máximo Bla 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 Y al máximo Del dolor Si O de la tristeza Porque ahí es donde Te vas a dar cuenta Si es capaz de aventar algo Si es capaz de destruir Yo conozco relaciones Donde Dices Se llevan muy bien Y de pronto llegas Y dices Oye Y el espejo No pues fíjate que Fulana O fulano enojado Lo rompió No Dices Ah carajo Fue el gato Claro Si Entonces yo creo que Yo creo que la parte La tolerancia La tolerancia De hecho para ser feliz Tienes que llenarte De muchos De muchos conceptos Y muchos Muchos valores Y muchos valores Exactamente Te voy a poner un ejemplo ¿Quieres ver a alguien feliz? Yo te voy a hablar De dos Perdón De dos cuestiones De felicidad Tú a un niño Dale un helado Y es el más feliz Del mundo Y en esta época En este momento Estaríamos felices Pero te voy a poner El máximo De la felicidad Yo Palpo constantemente De lo que es la felicidad En el momento En que le acerco Al bebé Recién nacido A la mamá Y le digo Señor es niño O niña Y está sano En ese momento Las ves llorar De felicidad Literalmente Y expresar El máximo Punto Hablando de lo que decía Jonathan De llenarlo De elementos Amor Agradecimiento Y el momento Pleno Del encuentro De sincronización Como Como Pero Vieron mujeres A ver ¿Escucharon al doctor? Sí Dijo La mamá Más no el papá Así es El papá El papá Está sufriendo Por la cuenta Del hospital No Se caen Ahí en la edad Salimaya ¿Sabes qué? Es que yo te voy a poner Por ejemplo Yo como ginecólogo Te puedo decir Que el punto Del bebé La parte más profunda Del bebé Es que tú tienes Una maravillosa virtud Tú lo sientes Tú dile al papá Oye Tócalo Y lo tocas Y pues no sientes nada Porque no lo tienes Internamente La mamá tiene ese proceso De crecimiento Y eso es lo que le hace feliz No hay mayor felicidad Que le digas Tu hijo va bien ¿Quieres una parte drástica? Que le digas Tiene una malformación O no nació Pero volvemos al mismo Arturo Yo creo que esta parte de felicidad Sí es ese momento Y que vuelva a lo mismo Son únicamente momentos Como decía yo Desde el tomarte de la mano Que las mujeres Simple y sencillamente Somos tan sencillas En esas cosas El mensaje por Whatsapp Ah Ya me dijo Que sí se va a dormir Pero yo creo que aquí también Va Igual va a lo mismo Es la necesidad De cada persona Tu felicidad La sientes De acuerdo a la necesidad Que tienes en el momento No puedes ser feliz Por lo mismo Aunque ahorita Que tocó el tema El doctor Pues las felicidades Más grandes Pues es cuando eres mamá Cuando te casas Yo creo que no No creo Hay mujeres que Les dicen Que eres mamá Y hay mujeres Que no sienten De la felicidad Yo creo Ahí es Depende del momento Porque te voy Por ejemplo A una mujer Pero hay detalles así Cuando te dan el anillo Ay sí No vieron el video De YouTube De esta mujer Que en Bellas Artes Le dan el anillo De compromiso Y dice No, no, no Viste la cara De no Por lo que te digo O sea Depende de la humanidad Lo que dices Es muy cierto A mí me lo de En el momento Eso es lo que yo digo Ahí es ahí el punto La felicidad Y el éxito Es de lo que quieres Y lo que no quieres Bueno, yo les voy a preguntar esto ¿Felicidad y bienestar Es lo mismo? Felicidad y bienestar No No Son dos cosas Completamente La felicidad Es el instante emocional Donde estás pleno Y satisfecho De algo que te alegra La parte de la felicidad Es momentánea Que te alegra Momentánea Que te hace generar Un acto positivo Emocional interno Acto positivo Estoy de acuerdo Ajá Y el bienestar Separando la palabra Es bienestar Por ejemplo A lo mejor ahorita Si estuviera aquí Con un clima Un rico café Etcétera Etcétera Bienestar Lo que hablábamos Jonathan Y yo Afuera En el aire Perdón Afuera del aire Decíamos algo muy cierto A veces Debes 200 mil pesos De tu auto Pero te subes al auto Claro Me vale lo que digo Hay quien dice Que es lo mismo llorar En un bochito Que llorar en un Ferrari Digo yo nunca he llorado En uno Pero volvemos a lo mismo Si se dan cuenta Ustedes dos Como iniciamos el tema Con estas etiquetas Que supuestamente Nos han puesto Las sociedades Pero que también Yo lo parto Desde mi cuestión Energética Que un día Hubo una persona Que me dijo Padme ¿Por qué no es tan sencillo Dar un anillo De compromiso Que sea No sé Una corcholata Un hilo Un alambre Pero es el anillo De compromiso A que ustedes Exigan como mujeres Porque yo siempre digo Esta mano Se merece un anillo De Tiffany De cinco puntos Diamante por favor ¿Cierto o no? Sí Y entonces yo le decía ¿Por qué no te lo mereces Como relación Y como pareja Como aspecto Que ambos Desean tener ello Pero si él no lo quiere Ahorita que hacías Lo del anillo A la altura de ella Ahorita que hacías Lo del anillo Hay hasta Formas de escoger El anillo Claro Tres veces tu sueldo Es lo que debes De darle el anillo A la mujer Entonces donde está El valor detrás El sentimiento El amor Ya se está materializando Y yo creo que la sociedad Empieza a distorsionar Lo que no acabas Y es lo que yo dije al inicio También viene mucho De cómo te están educando Porque si naces Si creces en un ambiente Donde desde la base El núcleo familiar Es materialista Así es como vas a crecer No Y algo Algo que quiero No creo Sobre lo que está hablando Alexa Eso que está diciendo Alexa Por ejemplo Pues como dicen No es la misma felicidad Para todos ¿Por qué? Porque no es lo mismo Que una persona Tiene posibilidades De comprarse un bochito Y es súper feliz Porque se compra Un carro Pues más pequeño A que te compres un Ferrari Porque tienes Entonces Pues la felicidad Depende también De la persona Va a ser igual de feliz O sea No creo No creo No le veo ninguna diferencia ¿Cuántos casos no conocemos De empresarios exitosos Que tienen casas Mujeres Todo el exceso Pero no son felices Así es Claro Porque están llenando un vacío Yo por ejemplo Te voy a decir Son pequeños placeres de vida Yo por ejemplo Jonathan Te quiero yo aquí Comentar en esta parte Energética Sobre lo que dices Alexa Estamos En un planeta Terrenal Totalmente Todo lo pagamos Con monedas Claro Pues tenemos necesidades Materiales Que nunca van a estar Peleadas con la espiritualidad Pues yo creo Que todos estamos Y que tenemos que Palmar todo Para decir Si te criaron En esta parte material Bienvenido Pero enséñale A que sea el éxito Y que con ello Sea un triunfado No que esté llorando Pero ¿Estás de acuerdo Que esto viene Desde la familia? Que te empiecen A educar de esa manera Yo creo que ya viene De tu contexto Cada quien lo va a decir Yo creo que ¿Verdad? La sociedad Yo creo que el tema Se va para más Pero nos vamos A un pequeño mensaje Y la verdad Pues ahorita Lo retomaremos En otro Porque vamos Con otro tema Nos vamos A un pequeño mensaje Bye bye Radio TV Punto MX La Radio TV Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV Punto MX ises . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes, 190. Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV.mx La Radio TV.mx Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Bueno, ya estamos de regreso Más que nada, nosotros tenemos También los espectáculos con Lau Lau, bienvenida Otra vez estamos de regreso En lo más calientito de los espectáculos En el tenedero De los famosos, ¿verdad? Antes de empezar, un beso y un abrazo A todos los que nos ven y nos escuchan Por el programa de Vida México TV Y gracias por haberme invitado nuevamente Gracias a ti, Lau ¿Qué nos traes, Lau? Les traigo, primero que nada, la nota de Lupillo Rivera Que lamentablemente Estuvo a punto de ser secuestrado Afortunadamente pudo escaparse Querían robarle el dinero De la presentación que fue a Puebla Pero sí se pudo escapar El chofer y el guarura Fueron los que sí los secuestraron Ya se dio la noticia ayer Ayer en la noche Que los habían liberado Pero afortunadamente Lupillo pudo escapar Por desgracia Siempre es gente muy cercana a ti Pero y con la tecnología que tenemos en el siglo XXI ¿Llevaba el efectivo con él? Pues al parecer sí llevaba el efectivo Aparte, ¿sabes qué? ¿Cómo sabían? O sea, como dice Padme Alguien les avisó Alguien les dijo Que pues le habían pagado el dinero Porque tú pensarías transferencia Claro Entonces, ¿cómo lo sabían con esa seguridad? A veces son los mismos empleados Así es Sí ¿No? Como en los bancos Vas a retirar y ya le van el pitazo Y pidieron recompensa para los empleados No pidieron recompensa Eso es lo más raro Que no les hicieron nada O sea, los liberaron Afortunadamente, ¿no? Para su familia Pero sí Lupillo Rivera Ahora sí que últimamente ha estado Muy... Ronda por ahí algo de Jenny Rivera Queriendole decir Como que la mala racha Algo así Del apellido Rivera, yo creo Del apellido Rivera La maldición de los Rivera Au, qué fuerte Está fuertísimo También la nota de la chilindrina Ya se va a retirar Ya se va a retirar como con el nombre de chilindrina Y también dio de qué hablar En la entrevista que le hicieron A algunos medios de comunicación Sobre el comentario que dijo Florinda Mesa Que don Ramón Tomaba El problema tomado Que era alcohólico Y además drogadicto Entonces la chilindrina salió a su defensa Bueno, María Antonieta de las Nieves Así es Salió a su defensa Y... Yo creo que a estas alturas Ya como que para qué sacan eso Para hacerse publicidad Y tener más trabajo Porque la verdad es que yo a la chilindrina Ya no la había visto No, yo hace años ¿Tú la habías visto? No, yo tampoco Entonces así como que Para qué sacan ese tema O sea, no viene ni al caso Y más a la edad que tienen Así es Por completo A la edad que tienen ¿Cómo qué edad tiene? Pues unos 60 por lo menos Yo creo que más Yo creo que tiene como 70, 80 años Sí Y yo creo que aquí deberíamos de entender El por qué algunas sí trascienden como divas Que en realidad son señoronas Que ya no se meten ¿Cómo qué? Un tipo de comentario Yo creo que para mí Alguien que yo quiero Admiro muchísimo Es la señora Jacqueline Ander Ah, sí Con una fuerza histriónico Es una diva Y mis respetos por ella Y apenas la acabo de ver En la entrega de los premios Muy tranquila A lo mejor del teatro Y veo, o sea Pero por eso trascienden como divas Y siguen presentándose en obras de teatro Y son sus trabajos Así es Y sin necesidad de hacer ese tipo de comentarios Tanto Sí, porque ya ¿Quién es María Antonieta? En realidad Supongo que se quedó atrapada en el personaje de la chilindrina Y fue un poquito como Expresarse Llamar la atención Pero realmente la que dio ese comentario fue Ella, ¿no? No ¿Cuál? Florinda Mesa El comentario de Don Ramón De Don Ramón No, fue Doña Florinda Mesa Ah, entonces ¿Y si fue ella o nada más se lo enjaretaron también a la pobre? Sí, porque están las grabaciones Pues muy mal por ella O sea, ya como que no vine al caso a hacer ese comentario Sí, sacar el tendedero Como que son cosas detrás de él Son cosas personales Y en su momento ¿Por qué no lo sacaron? ¿Por qué no les convenía sacar ese personaje? Claro ¿Por qué no saca cosas de su vida personal Cuando estaba con Chespirito Mientras él estaba casado? Porque eso no lo habla A veces sí se molestan Pero bueno Claro El tema, ¿no? De que, pues, por ahí, ¿no? Claro Yo soy tan fiel de Don Ramón Entonces yo digo que Que hacía cosas buenas No se drogaba Bueno, eso no lo sabemos Pero realmente no viene al caso, ¿no? Ya es como que Como que ya es algo pasado Sí, no, ya No, ya, no, aparte con Saino Sí, mejor otro tema ¿Qué te parece? Si hablamos de las redes de los espectáculos Bien Sí ubican a ¿Cómo se llama? ¿Natalia Jiménez? Sí, claro ¿Qué canción ubican más o menos? La, la del besa La del sol Ay, se me acuerdo A ver, canten A ver, canten Pónganlo a la pista, por favor Y pónganme el karaoke aquí Te voy a cantar así nada más Me muero por besarte Ándale Esa canción Esa me encanta Es la más reconocida de la quinta estación Bueno, pues en diciembre del año pasado Pero el sol aún no regresa Esa también Natalia Jiménez mencionó que se había casado Ella es igual como Paulina Rubio Hace ocho días hablamos que no sube nada de su vida personal Natalia se casó en diciembre del año pasado Y apenas ayer subió en su cuenta de Instagram Como lo estamos viendo Una foto Bueno, es una imagen Donde anuncia que está a punto de ser mamá Oh, qué detalle ¿No? Sí Qué tertulina Vean lo que puso, ¿no? Tres seguritos Uno pequeñito y ya así como que nosotros Háganse la idea Pero hay muchas famosas embarazadas últimamente Bueno, obviamente entendemos que ya es la primavera Por Dios santo O sea, ya tiene que salir Y las que van a quedar más embarazadas Sí, hay muchas embarazadas Este, Ariadna Díaz También es un año libre Acuérdense que lo dijimos desde el año pasado Y es un año en el cual yo les decía Aquellas que se quieren embarazar Bueno, por favor Va a ser un año facilísimo Y si no se quieren embarazar Cuídense porque hasta con la chamarra del novio Del esposo van a quedar embarazadas Es un año muy fértil Sí Y vamos al jean Vamos al jean juntas Y realmente de repente así como que Hacía sus Y de repente Ya Dio el botonazo Sí, sí Pero muy guapa Guapísima También hoy anunció este Alfonso Herrera El exintegrante de RBD Que va a ser Va a ser papá también Ah, ok Esa es la rachita Sí Pues cuidado con ustedes Su esposa ¿Es esposa? ¿Ya está casado? Sí, claro Sí, se casó No, es del medio No, me parece que no Sí, no, porque no lo vi Pero bueno, ya están grandes Y ya saben lo que quieren No, ya están en edad Ya, ya, ya Estas se habían pasado un poquito Sí, pues ya También Bárbara Mori Ah, sí Hablando de los embarazos Bárbara Mori también Sí, Bárbara Mori No, esa fue de los piecitos De Paulina Rubio Ah, sí, es cierto Bárbara Mori subió una fotografía A ver si ahorita la pueden poner Que está Aparece su pierna La mano de su esposo Porque también apenas Se casó en febrero de este año Así es Y dice juntos los tres Pero la incertidumbre es ¿Quién es el otro? ¿Quién es la otra persona? Creo que es otra cosa por ahí No, Padme Es que será como un trío Ahí está Yo creo que más bien Ha de ser que la persona de atrás Ya no salió Ya no salió Y estaban como en una playa Y todos somos felices En esa parte de los swingers Pero de hecho Los comentarios que le decían Era de felicitaciones Claro Entonces Sí, sí, claro Eso fue nada más Chiste local entre patas Chiste negro Sí, podría ser Pero bueno, ojalá Ojalá porque Está empezando una nueva relación Bueno, como esposos Desde el 2014 Creo que son novios Pero pues es una nueva etapa Y ya viven juntos, ¿no? Sí, ya se casaron Se casaron en febrero de este año Pues van rápido Casarse en febrero y después Ya en abril de Cish Pero ya se conocían Ya se conocían Ya llevaban una relación atrás De hecho, él es beisbolista estadounidense Ah, muy bien Entonces es un buen partido Yo la llegué a ver Aquí por San Ángela Bárbara Pero tenía otra pareja Que ya no viene al caso Y de repente Pues ya me entero Que está casada con esta persona Entonces Y ni la invitación recibimos No, no nos hicimos Y su hijo ya está grandísimo Ah, ya Con el de Sergio Con Sergio Mayer Está grandísimo Y guapísimo Aparte de todo ¿A quién se parece? A la mamá, ¿no? Tiene de los dos Sí Ay, guapís De la de que sí Tiene la parte machorrona de Sergio De bien plantado Esa personalidad Qué bueno Porque es hombre, ¿no? Sí Imagínate que hubiera salido muy femenino Ya, o muy con las facciones de Bárbara Andale Se me hace una chica muy bonita Ella es muy bonita Ella es bella Ella es bella Pues sí, es Es bella ¿Qué más? Sí, también de Eric Rubí No sé si supieron Que dio a conocer Que tenía un tumor Échale cloro Porque no va a ver Ana Platícanos Sí, dio a conocer En Instagram Subió unas fotografías Que le estaban haciendo unos estudios Y pues afortunadamente Ya mencionó Que no es maligno Qué bueno Incluso ya se fue a Disneylandia Con su familia Subió unas fotografías Bueno, ahí están las fotografías De cuando estaba Haciéndose los estudios Y pues qué bueno Que se le esté pasando bien Con su familia Ahorita Ya salieron de esta preocupación Sí, ya Todos podemos descansar Todos Porque yo estaba muy Muy preocupada también Sí, pues muy bien Me mandaste a hacer Twitter Ahí para saber Que estaba preocupada Sí, también Y cuéntanos ¿Qué nos traes? Yo voy Bueno, hoy vamos a Tocar el tema De cómo evolucionó Las Nuestras famosas A través de los años ¿Las divas? No, bueno divas Si no Muchas son discretas Otras son más atrevidas Y de qué manera Han evolucionó Y cómo las han castigado Las modas ¿No? Empezamos con Talía Por ejemplo Que ella siempre ha estado presente Dentro de Bueno, dentro de la El tiempo en México Ha sido como que Vanguardista De alguna manera Yo creo que sí Además que tiene Bastante buen tipo Entonces yo creo que Se puede permitir El ser un poquito Más excesiva Con la Aguántate Cuando salía Con sus ositos Sus flores Cachita Y después claro Ya en los noventas Ya se hace un poquito Más madura Ya el pelo Le favorece mucho más Al que tenía Con el copete Que tenía en los años ochentas Y los tonos Y es muchísimo más Tienes más ¿Cómo ven? ¿Le queda más El color claro O oscuro? Yo creo que claro No, también me gusta más Con el pelo oscuro Exacto A mí me gusta más Claro Guapísima ¿Ahorita qué huele trae? Por su tono de color Ahorita lo trae rubio Lo trae rubio Pero yo creo que ella es Bueno, ella es Castaña natural Y yo creo que Le favorece muchísimo Más ese tono Para que se vea bien rubia Tiene que ser castaña Exacto Y aquí ya es justo Bueno, en este año En el 2016 Pero yo creo que A lo mejor Subió un poquito de De peso posiblemente ¿No? Ok Y después bueno Pasemos con la Celularia española Penorope Cruz Que esta mujer Sí, como los buenos vinos Españoles Se mejoró por el tiempo Cambió De los ochentas Las cejas No le favorece nada Después aquí en los noventas Ya es un poquito más Estética Con el pelo un poco más largo Y más oscuro Aquí en el estreno De la superhícula Sahara Mucho más guapa Muy delgada Con este toque europeo Y español Muy peninsular Muy Ok Andaluz Y aquí ya en el 2016 Muy guapa Yo creo que ella sí ha mejorado Sí, ella mejoró Muchísimo Muchísimo Fue muy diferente Bueno Nos vamos a un pequeño mensaje Y regresamos contigo Aparecemos RadioTV.mx La Radio TV Deja que la imagen Que la imagen Que la imagen No se mueve La imagen Que la imagen No se mueve A la imagen Deja que la imagen ¡Suscríbete al canal! Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, 190 Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV.mx La Radio TV Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Radio TV... Radio TV.mx Bueno, pues ya estamos de regreso. Se quedaron así como... Por favor, ¿qué pasa con Thalía? ¿Qué pasa con Penelope? Seguimos con Juan Carlos. Bueno, seguimos con nuestras famosas y cómo han evolucionado. Nicole Kidman sería la siguiente. Realmente en la época de los 80's, Nicole Kidman apenas estaba un poquito a conocer en Estados Unidos. Sí es australiana. Evidentemente la época... Es muy hermosa, me encantaba. Y los chinos. Es muy niña, ¿no? Muy... Sí, guapísima. Claro, aquí ya la vemos un poquito más avanzada en los 90's cuando estaba casada con este... Como que se parece, ¿no? Tom Cruise. Sí, un poquito. Se parece. Ella es muy blanca, claro. Es muy australiana. Y después aquí ya divorciada de él, luciendo espectacular. Realmente el color... Bellísima. El rubio le queda bastante bien, le complementa con el tono de piel. Y actualmente, desgraciadamente, yo creo que ha pasado demasiado por el quirófano y ya no mantiene la expresión que tenía de, no sé, de inocencia que tenía antiguamente, ¿no? Yo creo que ya parece prácticamente ya no tiene expresión y... Y no está tan grande, ¿no? No, no, no. Es joven. Es joven. Realmente no. Tendrá unos... Estará dentro de los 40 con muchos 50 años. Está muy joven. Pero realmente se ha operado bastante y ha cambiado demasiado sus facciones. Ese es lo malo, que llegan a una adicción cuando se meten al quirófano, se vuelve adicción. Sí. Y no paran, ¿eh? O sea, llegan a querer tener una superperfección. Claro, y más como actriz que estás en contacto con sentimientos y al final interpretas... Por lo que vemos, ella es pelirroja, ¿no? Ella natural es pelirroja, pero los últimos años es todo de rubia hasta este año que ya como que se hizo un poquito más rubiza. ¿Y cómo ves? ¿Cómo te gusta más? A mí como pelirroja. Pelirroja también. Y yo creo que el pelirrojo es un tono muy especial y muy... Natural, aparte. Exacto. Y aparte que es muy difícil que alguien lo tenga o que sea tan común. Sí. Y yo creo que a ella le queda bastante bien. Muy bien. ¿Y quién más nos traes? Y nuestra cuarta y última, Lupita D'Alessio. Uy, no. Ella realmente... No lo que dicen, ¿eh? Ella realmente... Piena y nos hace una manifestación. Que venga, le invitamos, que nos explique. Te vieron a golpes. Exacto. No importa. Ella realmente como joven era muy bonita, como muy natural, muy belleza mexicana, muy bronceada y muy, no sé, muy castaña. ¡Uy, qué cambio! Ha hecho bastantes cambios. Tampoco sabemos todos a qué se debe. Lo que pasa es que yo creo que también ha sido por los problemas que ha tenido emocionales. Mucho, mucho. Eso te afecta muchísimo. Y lo primero, que cuando tienes una emoción que no la puedes trabajar o la tienes bloqueada, inmediatamente la proyectas en tu imagen. Y aparte que también todos estos químicos, medicamentos o cualquier otro tipo de químico que ingeramos, nos hincha demasiado. Bueno, te hincha. Y subió, ¿no? Subió bastante peso. Ya actualmente, que sería la siguiente imagen, realmente ya es toda una señora. No tiene el tipo que tenía cuando tenía, bueno, cuando era joven. Y realmente ella sí no ha sido favorecida por los años. No. Ni por la moda. Como en el caso de Maribel Guardi. Por supuesto que no. Y son de la misma edad. Son de la misma edad. O a lo mejor hasta más joven. Posiblemente. De los cambios. Unos años más, pero realmente esta mujer ahorita, que tiene 62 años, este año tiene 62 años, pero realmente se ve muchísimo más. Pones a Maribel Guardia y pones a ella. A lo mejor hasta más joven ella. Son, creo que son de la, bueno, Maribel Guardia está dentro de los 50, ¿no? Lupita Alessio tiene 62, pero igualmente se ha dejado bastante. Bueno, yo digo que ahí, si ellos a eso se dedican, ese es su trabajo, a eso viven. Es su imagen. Es su imagen. Sí tienen que cuidar. Sí tienen que cuidar su imagen. Yo por ahí un tiempo fui representante de algunas muy famosas y les llegué a decir, ¿sabes qué? Estás pasada de peso esto. Se molestaron. Ups. Bueno, pero es lo que estás vendiendo. O sea, no vendían y no venden por lo mismo. Entonces, no, se los dejamos ahí. Lupita Alessio siempre ha tenido un carácter como muy rebelde. Bueno, bueno. Siempre va así como que en contra de lo que le decían, ¿no? Pero yo creo que dentro de todo, o sea, Lupita Alessio, o sea, con todo sabemos que es de carácter fuerte, pero yo creo que más bien como que le ha hecho el, le ha hecho la expresión muy dura, ¿no? Y tampoco, y la vida tampoco le ha perdonado bastantes cosas. Exacto, es lo que yo decía. Yo creo que eso se hace más dura y eso no favorece. Entonces, proyectas lo que sientes, lo que tienes por dentro, lo proyectas, es inevitable. Y cuando proyectas negativo, come, o sea, pecar come, baño. Muy bien, pues muchísimas gracias. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Y bueno, seguimos aquí en el mismo tema con Gerardo Vázquez. Gerardo, ¿de qué nos vas a hablar? ¿Cómo estás, Mati? Bien, ¿y tú? Bien, gracias por invitarme otra vez. No, a ti. Pues vamos a hablar ahora de un tema que tiene que ver con la sexualidad. Y vamos a hablar de... Sensibilización. La sensibilización en la pareja. En la pareja. Eso nada más es en la pareja, ¿verdad? En la pareja. En la pareja. Ok. Porque de pronto, cuando empezamos a tener una relación, pues todo es muy sensible, mucho nos queremos, mucho apapacho, mucho nos provocamos. Mucho color rosa. Todo. ¿X? ¿Cualquier tipo de relación? Ok. Donde intervenga una relación sexual. Ok. Sin importar sexo, color, preferencia. Muy bien, quiero que claves eso. Eso no me importa. Claro, ¿no? Pero de pronto las cosas se van como enfriando. Ok. Y la cuestión es saber por qué se están enfriando, qué ocurre, ¿no? Y cómo volver a sensibilizar y a volver a sentir. Claro. Sí, lo que pasa es que yo creo que lo principal de iniciar, bueno, lo principal de este tema también es la cuestión de que una relación sexual siempre debe existir la fantasía, el deseo, el juego erótico, y eso se va perdiendo, obviamente, con el tiempo, pues por cuestiones de la sociedad, de creencias. Ok, estoy de acuerdo contigo, debe de existir, pero ¿qué? ¿30 años? ¿20 años? Eso, justo ese es el tema. Exacto. Lo importante de eso es lo que acabas de decir. ¿Cómo logramos que esto se mantenga? ¿Cómo? No caer en la monotonía. No, la monotonía es algo común y es algo que tiene que ocurrir, si no, no nos conoceríamos como pareja, y eso nos ayuda a conocernos. El problema viene cuando empezamos a elucubrar y a pensar cosas y empezamos a alejar al otro. Y cuando se aleja el otro es cuando tenemos que empezar a resensibilizarnos. ¿Y cómo nos damos cuenta que se está alejando? Pues cuando ya no tienes contacto sexual, cuando tus relaciones son cada vez más distantes, y a lo mejor ni siquiera la distancia, la intensidad. Cuando tú tienes una relación de muchos años, a lo mejor la actividad es menor, pero el día en que tienes una relación es muy intensa, porque te conoces mucho, sabes cómo acariciarte, cómo tocarte, qué le gusta al otro, pero cuando no, es cuando es una alerta. Fíjate que a lo mejor no viene al tema, pero yo sí te quiero hacer una pregunta que hace poco con unas amigas, este, terapeutas, que no trabajan en este programa. No, no, por favor, no, no, no sé de quién hablará. Estábamos platicando, es verdad que si te casaste enamorada, o sea, realmente no, no por otros factores, ¿puede volver a surgir ese amor? Yo creo que por el factor que sea, eso no importa, o sea, no importa si te casaste muy enamorado o no. Por eso, pero la pregunta es, ¿puede volver a surgir? Claro, por supuesto que sí. Yo creo que lo principal es que los dos quieran. Exacto. Eso es lo principal. Que los dos quieran, ¿qué? Reiniciar otra vez la relación, que aflore ese deseo, y obviamente yo creo que tiene que ver mucho la comunicación. Sí. Porque pueden pasar muchos años y sí se va perdiendo ese deseo, ese contacto, pero también yo creo mucho en la cuestión de que la gente a veces no se atreve, por cuestiones de a lo mejor que traen una creencia, que la sociedad les enseñó esto, y no se atreven a experimentar, la familia, sobre todo. Hay un montón de factores alrededor de una relación que tienen que ver. ¿Cómo fuiste educado? ¿En qué crees tú? ¿Cuáles son religiosamente? ¿Cómo sociedad? ¿El nivel socioeconómico en el que te encuentras? ¿Y sociocultural más que el socioeconómico? ¿En qué basas tu relación? En fin, un montón de factores. Yo creo que ahí, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero muy importante de que cuando esté pasando eso, como que busquen terapia, ¿no? Los dos, para como que volver a vivir eso. Porque a veces como que no, no, no están ni enterados que existe terapia de pareja, ¿no? Y sí, pero yo diría que antes de eso tiene que haber comunicación, como bien decía Alexa. Sí. Porque cuando tú tienes una pareja y empiezas a decirle, hoy, ¿sabes qué? Empiezo a sentirme poco atraído. Empiezo a sentir que lo que hacemos es siempre lo mismo. Y a mí me dan ganas de experimentar. Y ahí es donde empieza la onda. Pero Gerardo, por ejemplo, ¿y qué pasa con esas parejas que se casan y a los dos años ya? O sea, no llega la monotomía. Ahí hay que ver porque hay muchos factores. Pero lo importante es cuando se dan cuenta de esto, empezar a experimentar. Pero siempre tiene que haber un mutuo acuerdo con todo lo que vas a experimentar. Es decir, si yo tengo una pareja y a mí yo tengo muchas ganas, por ejemplo, de ir a un swinger o de hacer un intercambio de parejas. Y mi pareja me dice, no, ¿sabes qué? Yo eso no le entro. Respetarlo. Y entonces decirle, bueno, eso no. ¿Qué sí? ¿Es válido eso? Claro. Claro. Yo creo que el juego erótico, al final de cuentas, es sano. Lo que pasa es que la sociedad te impone que no es algo sano, que es algo mal visto. Pero si es para el bienestar de tu relación sexual, yo creo que se vale el juego de todo. Bueno, pero yo creo que eso aquí en México, como que somos más con valores y todo eso, como que no, a lo mejor en Europa y en otros países se ve más, ¿no? Yo diría que somos bastante más hipócritas. ¿Sí? Claro. Si no, no existirían tantas cosas, swingers, que hay en este país. No estoy enterada. Lo que pasa es que... No, 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 tú nada más ponle en internet, swingers, y vas a ver. Ah, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que todo esto está así como que muy escondido, ¿me entiendes? Y hay gente que a lo mejor sí lo practica, pero obviamente no lo expresa, no lo pone en la sociedad. De hecho, no sabía que iban a tocar ese tema, o sea, de que iban a hablar de... Sí, el chiste es, y bueno, dijimos swingers por decir una cosa, pero puede ser juguetes sexuales. ¿Qué tal que en una pareja nunca han utilizado un juguete sexual? Y de repente, ella dice, oye, yo tengo ganas de... Y tú como hombre, ¿y por qué? No te basto, soy poco hombre. Sí, es que ahí viene el machismo también. Y volvemos a lo mismo. La creencia. Tiene que haber un rollo de estar de acuerdo uno al otro, y decir, vamos a experimentar. O otra cosa, no lo hacen con su pareja, y si lo andan haciendo en otro lado, ¿no? Eso ya es... Ya los machistas. Sí, eso es lo que yo digo, viene aquí la cuestión de machista, ¿no? Obviamente, porque es lo que te van inculcando. Porque el hombre, cuando pasa esa situación, digo, no lo quiero poner así como tal, pero sí puede ser también como un poco de egoísmo al no permitir que tu pareja también disfrute contigo. Y se me hace muy egoísta. Y tiene que ver con las creencias también. Sí, creo que hablábamos. Porque entonces, la mujer de mi casa es una santa. Sí, es para casa. Pues cierto, ni queremos que sea una santa. ¿Quieren ser unas santas? No, no, no. ¿Cómo todos? ¿Mi mamá y yo no? Yo no. Así, sí. ¿Y las demás? No, pero eso... Pero la mamá y hermana de quién? Justo es lo que hay que romper, ¿ves? Justo eso. Queremos una pareja sana, una relación sana. Sí, claro. Atrevámonos a hacer cosas, volvemos a decirlo. Siempre tienen que estar las dos partes de acuerdo en lo que se haga. Porque si no, se vuelve un problema, lejos de una solución. Ups. Entonces, tenemos un ejemplo muy práctico. Un pequeño ejercicio. Un pequeño ejercicio que se llama el placerado. Ahorita lo vamos a hacer aquí. Se llama placerado. Y es muy bonito porque es un trabajo primero personal y luego en pareja. Se trata de que yo como persona me voy a acostar y voy a empezar a sentir mi cuerpo con ropa. Me voy a empezar a tocar y a decir, ah, mira, esta es mi mano. ¿Cómo se siente tocarme? Yo, las manos, los brazos, sin tocar genitales. Ah, muy bien. Solo tocas tu cabello, tu cuerpo. Ajá. Y reconoces cómo es sentirte a ti sin tocar genitales, repito. Entonces, es muy interesante porque vuelves a sentirte tú nuevamente. Y yo creo que antes de seguir, lo importante también sería que empiecen a sensibilizarse. Porque si te vas a estar tocando, pero tu cabeza va a estar, híjole, creo que esto está mal, no creo que esto, no, no, o sea, de verdad, liberen esa mente. Empiecen a sentirse de nuevo. Y que hagan consciente qué parte les gusta, qué parte no les gusta tocarse. Exacto, exacto. ¿Cómo puedes explicarle a tu pareja que te gusta que te toque de esta manera si tú no lo sabes? No te conoces. No te conoces y no lo sientes, no te dejas sentirlo. La siguiente parte de este ejercicio es hacerlo sin ropa. Y sigue lo mismo, no tocas genitales, solo tocas tu cuerpo, tu cabello, lo demás. Y vas viendo cómo se siente reconocerte. La siguiente parte es pedirle a tu pareja que lo haga. Igual, sin tocar genitales. Entonces, después tú la vas a tocar igual, arriba de la ropa, luego sin ropa. Y que ella se diga cómo se siente que tú la toques. Y ella a ti. Y ya cuando haya un avance en esto y puedan, y ahora sí que, y les venga. Entonces ya entramos a todo el juego erótico. Pues muy bien, Gerardo. Nos vamos a un pequeño mensaje. Sí. Y regresamos. Váyanse acostando. Sí, no. Váyanse acostando. Radio TV punto MX. La Radio TV. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Radio TV punto MX. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Deja que la imagen alcance tus oídos. 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 Bueno, ya estamos de regreso y la verdad es que hasta roja me puse de lo fuerte que está el tema, pero bueno, bueno, para mí, ¿verdad? ¿Cómo ves, Padme? Pues a mí nada más me dijeron, entra y déjate toquetear, entonces aquí estoy yo. Vamos a sentir de qué se trata. Así es. Bueno, entonces, este ejercicio, platicábamos hace unos segundos para que entren en materia, se llama El Placerado y se trata de empezar a sentirnos nosotros sobre la ropa, a nosotros mismos, como es volvernos a tocar sin tocar genitales, luego tocarnos sin ropa sin tocar genitales, luego tocar a nuestra pareja con ropa sin tocar genitales, luego sin ropa, luego tocarnos mutuamente sin tocar genitales. Fíjate que esta es una técnica que se emplea mucho por parte del Kamasutra, poder explorarte, poder llegar a estos orgasmos que tenemos rico con el simple hecho de saber qué cosas es lo que tenemos. Exacto. A mí me gusta y yo sí lo hago continuamente, ¿eh? y de decir, bueno, esta zona hoy como que es la más apapachada. ¿Tú no, Pachi? No, pues. ¿Usted no, doctor? Yo estoy de acuerdo totalmente de eso. Te voy a decir, el error más grande que tiene la gente es que identifica la sexualidad con los genitales. Claro. ¿No es cierto? Una mirada perversa, malévola, sensual. Sí. Y dicen muchas cosas. Ay, hasta me dio miedo. Incluso cuando saludas a alguien y le das la mano. Claro. Bueno, y las mujeres sentimos esta desnudez por parte de ustedes cuando es que uno está... Y lo primero que hace, efectivamente, es protegerse. Sí. Yo creo que estar un poco de acuerdo, ¿no? Porque cuando te vienen viendo... Ay, pero hay esos perversos, Patti. A ver cómo te vas y vas. Bueno, ¿sabes qué? Depende del punto de atracción, ¿no? Si a ti tu pareja te ve... Ah, ¿tu pareja? Con esa morbosidad... No hay falta de respeto, ¿no? Estamos hablando de la cuestión pareja. Claro. Para mí es válido que mi pareja me vea con un plan morboso. Y sí lo pongo así, ¿no? ¡Qué padre! Porque, digo, eso a mí me retroalimenta y digo, ¡guau! ¡Qué padre que todavía me ve de esa manera! Y retomando un poco lo que estábamos diciendo de esto de volver a sensibilizar a la pareja, es muy importante esto que dicen, porque la mirada, las palabras, el tono de voz. Y recuerden que el órgano sexual más importante que tenemos es la mente. Claro. Entonces podemos tener miles de fantasías. Pero volviendo al tema, si yo no se las expreso a mi pareja, se quedan en eso, en una fantasía. En cambio, cuando yo se las platico a mi pareja, puede llegar un momento en que las realicemos. Vuelvo a lo mismo, si los dos estamos de acuerdo. Y nada es lo suficientemente perverso, si los dos estamos de acuerdo. No, ahí, ahí. Si están los dos de acuerdo, pero si no están de acuerdo, ¿es válido que lo hagan con otra persona? Yo diría que no, si no están de acuerdo, no. Yo creo que a los dos estamos quedando sin tímulo a defender eso. Entonces te quedas así. O sea, no te quedas con tus fantasías. Buscas otra alternativa, porque a lo mejor dices, esto yo no lo puedo hacer, pero puedo hacer esto otro. Por ejemplo, esto que decíamos de los swingers. Yo no estoy dispuesto a ir a un swinger, porque yo no puedo ver que tú estés con otro hombre. Pongamos ese ejemplo. Ok, ¿qué si puedes? Bueno, podemos fantasiar en que yo soy otra persona y tú otra persona. ¿Eso podemos? Órale, cambiémonos de nombre. Claro. Y entonces es otro juego. Y vistámonos distinto. Y ponte una loción, un perfume que nunca uses. Vístete de bombero. Yo te voy a poner el hecho de los juguetes sexuales. Sí. Son parte precisamente del placer. De hecho, los juguetes sexuales son una réplica de los genitales. Y cuando hablamos de la réplica de los genitales, si se utilizan en el juego de pareja, es como si hubieran más personas participando. Ese puede ser parte precisamente de un juego y una conjetura. La fantasía es utiliza tu imaginación. No significa que vaya a suceder. Es como si yo te digo, oye, vamos a la luna. Y me dices, no, yo no quiero ir a la luna, ¿no? Claro. Oye, espérame, vas a ir a la luna cuando tu mente se haya decidido. El orgasmo más potente y más impresionante es aquel donde llenaste tu mente de fantasías. Claro, sí, sí, sí. O sea que todo está en la mente. Todo es en la mente. Sí. Es que la mente es tan poderosa como te puede dejar avanzar o como te puede bloquear. Totalmente. Es sumamente importante. El mejor deseo yo creo que es el que puedes provocar. Te voy a poner un ejemplo. Milán Kundera en La insoportable levedad del ser decía que las mujeres tenían el poder de la coquetería. Y decía, ¿qué es la coquetería? Podemos definir a la coquetería como una promesa de coito sin garantía. Y es verdad cuando a una mujer nos coquetea. Nosotros imaginamos y decimos, wow, ha de ser buenísima en la cama o en el sexo. Y resulta que no. Que no. Fue muy triste. Y a veces dices... Bueno, pasa lo mismo con el hombre Arturo Moralicea. Sí, seguro. Con unos mega besos increíbles y después... Incluso puede ser al revés. Incluso a mí me ha llegado a suceder que de pronto dices, no, de veras ha de ser súper aburrido. Y cuando sales de ahí dices, wow. Otra cosa. Gerardo, pues ciérranos. Sí. ¿Ciérranos esto, por favor? Pues invitarlos a que se reinventen, a que se permitan explorar, a que estén de acuerdo con su pareja, a que lo platiquen. Y esto, la comunicación es muy importante. Y que se permitan ir más allá. Siempre. Siempre vayan a la imaginación y jueguen con eso. Porque entonces es cuando van a permitir que su pareja se resensibilice y se vuelva a dar esta unión sexual y de energías que es tan importante. Muy bien. Ok. Bueno, pues nos despedimos. Gracias por acompañarnos. La verdad es que aquí nos falta tiempo, ¿verdad? Sí, sobre todo en este tema. Sobre todo cuando nos descendemos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo. Bye.